Chicos, muchísima gente nos pregunta acerca del uso del After Sun. Lo primero que tenemos que contar es que este tipo de productos son solamente productos hidratantes, como si te aplicases una crema hidratante corporal de cualquier marca. Lo que pasa es que están formuladas de una manera muy ligera y con compuestos que pueden aportar una sensación de frescura. Principalmente los dermatólogos siempre hemos recomendado la protección solar ante todo. Y para aplicar alguna crema posterior a la exposición solar, recordar que esta podría ser cualquier hidratante y que los After Sun principalmente están hechos como una textura más agradable.